hola y muy buenos a todos bienvenidos nada cuenta a mi canal en el día de hoy vamos a ver cómo completar los desafíos de prestigio 6 de model warfare 3 lo primero que tenemos que saber es que para poder tener acceso a estos desafíos tendremos que haber llegado al nivel 300 de prestigio una vez que hayamos llegado al nivel 300 de prestigio se nos habitará lo que viene siendo la maestría de prestigio 6 y en este caso el desafío principal se llama fuego cruzado el cual nos habilita cuatro desafíos más los cuales comienzan con adicción a la adrenalina la cual nos pide obtener 100 bajas con mina rápida con fusiles de precisión para este desafío yo le recomendaría dentro de todo lo que tenemos de fusil de precisión tal vez el longbow el longbow es el que más me gusta a mí en cuestión de bajas rápidas ojo este sniper no hace tanto daño como otros en partidas de modos normales tendríamos que a veces incluso dar dos tiros en el cuerpo para poder eliminar pero lo que viene siendo en extremo que es donde yo le recomendaría hacerlo va bastante bien mate de un impacto prácticamente cualquier parte del cuerpo como les digo puede ser algún otro pero la mayoría son de un cerrojo que son lentos lo que ocupamos son bajas rápidas como les digo para mí el longbow es de lo mejorcito de lo que mejor movilidad tiene y de lo que mejor velocidad tiene de apuntado simplemente pongan accesorios que les den velocidad de apuntado y recuerden que lo que nos pide es que hagamos bajas rápidas en lo que viene siendo el desafío y para esto tiene que ser bajas o quickscope que sean entre 1 a 3 segundos después de que apuntemos para que nos cuente como baja rápida ahora para este desafío lo que nos pide es que en su último nivel obtengamos 100 bajas con mira rápida con fusiles de precisión este desafío la verdad vayan haciendo poco poco no se preocupen por él si no están muy acostumbrados al sniper les digo utilicen el longbow el longbow es el que más me gusta a mí por la velocidad de apuntado es bastante preciso y como les digo aunque le pongamos una mira o su mira normal de sniper debe ir bastante bien entonces una vez que completemos estas 100 bajas que son bastantitas vamos a pasar al segundo desafío el cual es chorro de balas en este desafío nos pide obtener 100 bajas de operador disparando desde lejos con fusiles de combate para este desafío obviamente vamos a ver primero qué armas están disponibles pero ya les digo yo es bastante más complicado lo que nos pide son fusiles de combate yo les recomendaría la basbe y la zoa sorberter estas dos van bastante bien de aquí en fuera tal vez la recon podría ir la que si nunca les voy a recomendar así de winder es bastante mala no sé por qué pero es muy mala por lo menos para mi gusto así que entre basbe y zoa sorberter sería mi elección ahora como esta arma ustedes saben va bastante bien no debería nada mal les voy a recomendar que vayan con una mira de 2.5 y si quieren utilicen esta de 5.5 la forge tag delta 4 es muy buena está bien bastante limpia y pues obviamente lo que buscamos son tiros lejanos entonces necesitamos tener profundidad entonces la 5.5 vayan a mapas grandes ahí van a poder conseguir hacer los desafíos se piden si no estoy mal deben de ser entre 35 y 40 metros para los tiros lejanos de lo que viene siendo los fusiles de combate es una categoría un poquito inferior al sniper pero está bastante cerca de serlo pues creo que pide si no estoy mal son entre 35 y 40 metros intenta el mínimo 30 para poder hacerlo pero estoy casi seguro que es de 35 prácticamente por ejemplo en lo que viene siendo en el mapa de rust ocupamos prácticamente a la distancia de mínimo de más de medio mapa entre entre nosotros para poder hacerlo entonces simplemente vayan con paciencia como les digo mira de 5.5 si es posible si no la de 2.5 como por lo menos para tener algo de acercamiento y poder tener un poquito más de precisión de igual manera lo que vienen siendo los fusiles de combate son bastante precisos así que nada para completar lo que viene siendo su último nivel nos pide que obtengamos 100 bajas desde lejos con fusiles de combate una vez completado este desafío vamos por el siguiente furia silenciosa el cual nos pide obtener 250 bajas en la cabeza usando fusiles de combate con silenciador para este desafío más de lo mismo y de hecho lo pueden combinar con el desafío anterior vamos a la configuración les recomiendo lo que viene siendo la base de los absorberte la 762 yo creo que son las que más recomendaría y lo que nos pide son tiros a la cabeza entonces y como les digo igual manera aprovechen que están haciendo el otro desafío yo les recomiendo como les digo esta mira de aquí la forge delta 4 si es que la tienen si no busquen una más o menos de este estilo ya que realmente no se pierde prácticamente velocidad y es bastante limpia la mira entonces cuando estén haciendo los tiros lejanos traten de hacer tiros a la cabeza y pues les va contando para los desafíos ahora en este caso para su tercer nivel lo que nos pide es que hagamos 250 tiros a la cabeza no importa que sean a corta o larga distancia a que así que simplemente recuerden equipar el silenciador en lo que viene siendo fusiles de combate para poder completar este desafío y una vez completado pasaremos al último desafío en este caso se llama quién sigue este desafío nos pide 100 bajas de operador con postura técnica con fusiles de combate para este desafío más de lo mismo vamos a aprovechar de que tenemos la misma categoría para prácticamente todos los desafíos les recomiendo como les digo la base b y aquí lo único que van a hacer es por ejemplo si se ponen la mira delta simplemente busquen una mira que les permita apuntar en postura táctica hay algunas que no dejan déjenme ver si encuentro por aquí alguna por ejemplo esta nos dice sin postura táctica entonces o se quedan sin mira o se quedan con una mira que les permita ser apuntado táctico la otra cosa que les puedo recomendar usen un láser el láser ayuda en la cuestión de postura táctica por ejemplo este ayuda en la dispersión y les va a facilitar mucho lo que viene siendo el desafío entonces para completar este desafío lo que nos pide es que en su tercer nivel pongamos lo que viene siendo 100 bajas de operador en postura táctica con fusiles de combate y una vez teniendo esto tendremos completados todos los desafíos que en prácticamente todo nos pide fusil de combate a excepción del primero que nos pide fusil de precisión y una vez que hacemos los cuatro desafíos nos da lo que viene siendo la maestría de prestigio 6 de fuego cruzado y con eso tenemos completado el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden que los comentarios también está para cualquier duda aclaración o comentario lo que quieran sobre este otro desafíos y nos vemos en la próxima